¡Ay, Cholito! ¡No seas malo, lindo chascañaui! ¡Ay, Cholito! ¡No seas malo, lindo chascañaui! Por favor, dame un besito, que por ti me muero. Por favor, dame un besito, que por ti me muero. ¡Ay, Cholito! ¡Ay, Cholito! ¡No seas malo, lindo chascañaui! ¡Este beso que me ha dado, lindo chascañaui! ¡Este beso que me ha dado, lindo chascañaui! ¡Astai, naima, me asima, botó el sentimiento! ¡Astai, naima, me asima, botó el sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos!